que realmente me conviene tomar un préstamo para comprar una casa o tomar un préstamo para construir una casa que me sale mejor de eso vamos a hablar en este vídeo y vamos a entrar directamente en materia yo le voy a algunos conceptos básicos para que ustedes mismos se den cuenta que realmente es más conveniente porque al final cuando vamos al banco para tomar ese préstamo si vamos a tomar un millón de pesos ya sea para comprar una casa o ya sea para construir vamos a pagar lo mismo la pregunta es si necesitamos la misma cantidad a que me refiero con esto por ejemplo cuando van a comprar una casa ustedes mismos pueden buscar la casa que están en venta porque la casa es nuevo o los apartamentos que están en venta y se van a dar cuenta que la casa cuesta por ejemplo un millón y tiene 100 metros cuadrados si nosotros dividimos ese millón de pesos entre 100 metros cuadrados nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un costo por metro cuadrado de venta eso por un lado si nosotros construimos una casa nos vamos a dar cuenta que cuando le pedimos al arquitecto un presupuesto para una casa de 100 metros él no va a entregar un presupuesto y vamos a dividir el costo de conducción de la casa entre la cantidad de metros y no va al precio por metro ustedes sólo se van a dar cuenta de que el precio de el precio por metro cuadrado cuando vamos a comprar una casa es de 60 y el precio del metro cuadrado cuando vamos a construir una casa que de 40 ese 20 por ciento representa mucho dinero por eso es muy normal que cuando vayamos al banco podamos adquirir esa casa por un precio mucho más económico si nosotros mismos la construimos le voy a poner otro ejemplo cuando una casa cuando vamos a comprar una casa le vamos a pedir al banco un millón pero cuando vamos a construir nuestra propia casa posiblemente me de pedir un millón posiblemente solamente vamos a necesitar 700 entonces hay que estar el beneficio aparte de que cuando construimos la casa construimos la casa con el estilo a nuestro gusto construimos la casa con un concepto abierto construimos la casa con una cocina amplia personalizamos nuestra casa y estamos pagando muchísimo menos porque el banco da la facilidad de que nosotros la podamos construir ok entonces el mensaje de este vídeo que nosotros nos pongamos a pensar que cuando nosotros vemos una casa en venta ok y esa capa y esa casa cuesta un millón en ese millón está el precio que costó construir la casa ok el precio del terreno y el precio que se va a ganar el vendedor por eso esa casa normalmente la venden en un millón pero realmente nosotros lo podemos construir la tercera parte de eso y ahí está beneficio de nosotros entonces oiganme bien al momento de ir al banco en vez de solicitar un monto así un millón de pesos pues sencillamente vamos a solicitar menos porque nosotros mismos la vamos construir y el banco da las mismas facilidades porque en el precio de una casa se encuentran específicamente cuatro factores 1 el precio del terreno 2 el precio de lo material la conducción de la casa 3 la ganancia que se gana el dueño y 4 el interés que vamos a pagar el banco si nosotros construimos quitamos la mitad de esos intereses por eso casi siempre se nos va a ser más fácil presentar al banco un proyecto para construir una casa y ustedes mismos se van a dar cuenta que sale más barato entonces en el vídeo de hoy yo les invito a que hagan este ejercicio vean unas casas que está en venta ok esa casa tiene 300 metros cuadrados y la venden 14 millones ustedes van a dividir 14 millones entre 300 metros cuadrados y van a saber cuánto le cuesta el metro cuadrado y pidan un presupuesto a un arquitecto para construir una casa que sea también de 300 metros cuadrados para ver en cuánto sale se van a dar cuenta que construyendo la casa le sale muchísimo más barato que comprándola ya hecha esto le sirve para que puedan realmente tener su casa aquí en república dominicana venir las vacaciones pasar una nueva navidad con toda la familia y así poner a producir ese terreno que ya ustedes tienen que tienen tiempo sin hacer nada entonces el mensaje de hoy es que antes de tomar esa decisión de comprar una casa ya hecha evalúen otras opciones vea los beneficios que al banco vayan al banco siéntense beban un café y pregunten por las opciones que ustedes tienen y planteen estos dos casos porque el tema es que nunca sabemos realmente cuánto va a costar la casa hasta que nos pedimos un presupuesto ok y cuando comparamos ese presupuesto de construcción con una casa ya lista en venta y lo ponemos la pal y vemos no vamos a dar cuenta el gran beneficio la cantidad de dinero que nos estamos ahorrando por el mismo producto hay un caso muy particular que nos pasó aquí en la oficina que vieron una casa un cliente mío viene en una casa le gustó muchísimo la casa que estaba en venta ok pero no tenía el dinero para comprarla nosotros hicimos una visita a esa casa hicimos un levantamiento a la misma casa que ya estaba en venta preparamos un presupuesto y cuando calculamos los materiales de construcción la mano para construirla el precio era muchísimo menor y ese cliente cuando llevó el presupuesto al banco se dio cuenta que iba a pagar un gran dinero de menos si la construyeron entonces esto lo llevo a colación porque eso pasa mucho el precio de una casa como está en venta es el precio que el vendedor entiende que para beneficio del cliente el beneficio del vendedor ok pero el precio de construcción un peso de construcción que va de acuerdo a la cantidad de método cuadrado que tenga la casa o sea que podemos adaptar una casa podemos distribuir una casa como yo explicaba en otro vídeo del tamaño del presupuesto que ustedes tengan para que realmente le salga mejor y para que el banco le dé una facilidad sin tener que pagar tantos intereses entonces si ustedes creen que este vídeo les puede ayudar a un compañero un familiar a un amigo le pido que se lo compartan yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y conducción aquí en república me puede escribir su comentario a nuestro canal de youtube y también pueden vivir ahora por whatsapp